Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Le doy la más cordial bienvenida a RCBP Weekend. Yo soy Jessica Pacheco y que usted y yo estemos juntos significa que hoy es viernes y que le hemos preparado muchas actividades para que se la pase increíble. Saludo a mis compañeras. Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta porque hoy vamos a ver toda la semana del arte. Entonces, vamos a ver qué tal. Perfecto. Vésela, Ana Carballido. Hola, ¿cómo estás? Pues feliz porque además viernes, puente, entonces bueno, muchas cosas este fin. Y por supuesto, Lorenza Lazo. Así es, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo también listísima para el puente. Pues ya vamos a empezar, Ana, para los que son deportivos, futboleros. Claro, no, bueno, para este fin de semana que bueno, además, ¿quién no? ¿Quién no? Este, conoce el Super Bowl, le gusta y si no son fans, pues también, ¿no? Como que es un evento muy padre y bueno, aquí les tenemos unas opciones por si no saben dónde verlo y pasarla bien, chequen la siguiente. Este domingo, los equipos de americano de Nueva Inglaterra y Seattle se enfrentarán en la edición número 49 del Super Bowl. Y si aún no te decides dónde verlo, checa estos lugares donde podrás disfrutar de la gran fiesta de la NFL. La Legión Americana. Es un tipo de centro de cultura de Estados Unidos que suele ser un excelente lugar para beber algo y escuchar músicos emergentes. Pero en el Super Bowl, este sitio se vuelca a la celebración típicamente gringa. Tendrán paquetes que incluyen hamburguesas y bebidas a precios especiales. La Chopería. Este lugar se ha vuelto un referente para ver eventos deportivos en sus múltiples pantallas. Ya que el lugar es patrocinado por una marca de cerveza, es la mejor manera para ver los juegos de la NFL. Tiene cuatro sucursales. Insurgentes, Altavista, Santa Fe y Coyoacán. Y si estás de cuenta en Cuernavaca, ahí también tienen una. Así que aparta tu lugar. Rustic Kitchen. Sus dos sucursales, Condesa y Otra en el Estado de México, ofrecerán cerveza de barril gratis e ilimitada durante toda la transmisión del partido. Eso sí, con el consumo de alimentos. Pinche gringo. Aquí el ambiente es al puro estilo americano y tienen varios paquetes para ver el Super Bowl. Aparta tu lugar ahora, porque este local se ha puesto muy de moda en la colonia Analbarte y sus alrededores. La cervecería de barril. Este lugar garantiza pasarla bien. Tienen un menú bastante amplio y para todos los gustos. Hay seis sucursales. Condesa, Sibeles, Santa Fe, Coyoacán, Polanco y Lerma. María Condesa. El hotel boutique donde se encuentra el restaurante Terré y Bar Maruca ofrecerá una parrillada en su terraza velaria. Una buena opción con una bonita vista a la colonia Condesa. Wallace Whisky Bar. La increíble terraza con barra de este lugar de la Condesa resulta un plan ideal para ver el partido. Además, tendrá un grupo de jazz que amenizará después de la transmisión. Tiene sorpresas para quienes adivinen el resultado o más se acerquen a él. Stadium, Stickhouse and Sports Bar. Si quieres ver el partido a detalle, este es tu lugar. Sus cuatro megapantallas, llamadas Stadium, te harían sentir como si estuvieras en el terreno de juego. Además, tienen el atractivo de poder hacer apuestas, así que ve pensando el resultado. Informó Ana Carballino. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.